Bueno, nos vamos a la provincia de La Pampa, que también está eligiendo gobernador y distintos cargos legislativos. Sergio Siliotto hasta el momento se está imponiendo sobre el candidato de Juntos por el Cambio y se encamina a su reelección. Con el 14% de las mesas escrutadas y con una elección que sigue de cerca al gobierno nacional, el actual mandatario retiene un bastión histórico del peronismo. Según los primeros sondeos de las mesas escrutadas, el actual mandatario se impone con el 47,9% de los votos al diputado nacional Martín Barongaray, representante de Juntos por el Cambio, que sumaba el 40,6%. Recordemos que el padrón en La Pampa cuenta con 298.050 personas que estaban habilitadas para emitir su sufragio en 889 mesas repartidas en toda la provincia. En esta oportunidad habrá 15.883 nuevos votantes. En estas elecciones están en juego 925 entre titulares y suplentes, a saber gobernador y vicegobernador, 40 diputados y diputadas provinciales, 61 intendentes, 519 concejales, 18 para presidentes de comisiones de fomento, 90 para vocales, 195 para jueces y juezas de paz. En comparación con los últimos comicios del 2019 se sumarán 15.883 votantes al padrón. Son en total 1.272 jóvenes de 16 años, 4.299 de 17 años, 4.957 de 18 años y 5.355 nuevos votantes de 19 años. Esto es en comparación con el año 2019. Pero reiteramos, hasta el momento con el 14% de las mesas escrutadas, el actual gobernador Sergio Silioto se impone al candidato de Juntos por el Cambio y se encamina a su reelección. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Tierra C Instancia. Tremoto Chalet Rapaciom 40. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Tremoto Chalet Rapacioli. Subt fizeranima natural. Gracias.